Vida Belgrano 582, tercer piso, Radio La Red, 93.9 Hay cosas que no pueden decirse en secreto, y mucho menos en Bobaja. Tierra del Fuego en Alta Voz, un espacio en radio para decirlo todo. Con la conducción de Patricia Granados, Leo Di Benedetto, Tierra del Fuego en Alta Voz. Nosotros ahí nos vamos a comunicar también con otro artista que lo habíamos invitado, ¿no, Caro? Pero no está en la provincia. No está en la provincia, no está en la provincia, así que vamos a hacer un comunicado telefónico. Yo lo estuve escuchando, bastante carrera tiene. ¿Tiene bastantes carreras? Bastante carrera musical. Musical, ahí está. Cuando le decimos carrera, escúchame, Caro. La verdad que lo estuvimos escuchando un poquito ahí, ¿no? Y interesante también el laburo. Le vamos a preguntar de todo un poquito. Qué lástima que no lo tenemos acá, pero seguramente pronto lo vamos a tener, ¿no? Para que la gente lo pueda conocer. Así es, estamos hablando de Lucas Llanes. Llanos. Lucas Llanos. Lucas Llanos. Él es también cantante, músico, compositor. Fue director de orquesta, toca el piano, la guitarra. Sí, sí, nació el 25 de octubre de 1988 en la ciudad de San Juan, en la República Argentina, nacionalizado argentino. Comenzó sus estudios musicales, piano, teoría, sorfeo, en el Conservatorio de Santa Cecilia en el 2006. En el 2008 recibe los créditos para participar como pianista en los coros institucionales. Y en el 2009 ingresa a un nivel preuniversitario, intérprete de canto lírico en la Escuela Musical de San Juan, dependiente de la Facultad Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Y en el 2010 se crea el Coro Comedia Musical de Amigos, dirigido junto a otros profesionales. En el 2011 recibe clases de dirección coral por la profesora Zulma Sáenz de Pons en la provincia de Buenos Aires. Y a mediados del 2011 brinda talleres de teclado, canto, orientación musical y canto. Ahí lo vamos a tener, lo tenemos en la comunicación, ahí estamos esperando. Tranquila, tranquila que sigamos con la presentación. Es bastante, pero está bueno que la gente sepa con quién nos vamos a comunicar ahora. Sí, entonces es cantante, solista, compositor, fue director de orquesta también. Sí, eso es lo que me confirme él porque es algo que todavía... Pero vamos a preguntar, ya lo tenemos al aire, a Luca Llanos, a quien le damos los muy buenos días. Luca, gracias por esta comunicación. Todo el equipo de Altavoz te saluda, estamos saliendo para toda la provincia de Tierra del Fuego y aún afuera de ella. ¿Cómo estás? Muy buenos días, chicos. La verdad que, bueno, muchas gracias por la convocatoria, por su prestigiosa radio y, bueno, la verdad que, bueno, muy contento de poder compartir unas palabras con ustedes. Recién te hizo la presentación, Caro, la verdad que tenés un currículum bastante importante, ¿no? ¿Dónde te encontrás en este momento, Lucas? En este momento estamos en la provincia de San Juan, haciendo algunos proyectos y, bueno, por unas cuestiones familiares porque mi familia es acá. Ajá. Y, bueno, caminando un poco, haciendo un poco de música por distintos lugares. Está bien. Recién estuvimos con Damari Rhein, no sé si la conocés, también una solista, una artista también. Damari. ¿Eh? A ver si la podemos escuchar bien. Ahí está. Damari, Damari. Damari. Sí. Sí. Bueno, y la idea, la idea, no, a ver si te, si tratamos de no perderte, la idea de esta es que vos nos puedas contar sobre tu trabajo, ¿no?, acá en la provincia, acá en la ciudad de Río Grande. Bueno, en primera instancia el objetivo de radicarnos en Tierra del Pueblo nació principalmente para desarrollar el área cultural, bueno, como bien decía tu compañera, bueno, yo estudié dirigiendo orquesta una vez a España en el año 2012 y, bueno, finalicé lo estudié en el año 2014-15 y, bueno, siempre también me dediqué a la parte, más allá de la música escolástica, la música de escuela, también me dediqué a la música popular como cantautor, como solista, de hecho, bueno, en Tierra del Pueblo, más particularmente en Río Grande, tuvimos un acta por parte de la comunidad y la verdad que fue una experiencia muy linda llegar a Río Grande y poder compartir la música con toda la gente, las emociones que nos transmiten, no la música, y en diferentes bares, en diferentes centros, y bueno, pero el objetivo fundamental de mi, de la idea de radicarnos en Tierra del Pueblo, que nació principalmente de presentar proyectos culturales, socioculturales que ayuden al desarrollo social colectivo, que ayuden al progreso, digamos, educativo, a través de las emociones, la modificación de las estructuras educativas provinciales para generar una revolución en ese sentido. Y, bueno, presentamos algunos proyectos que dejaron en análisis por parte del gobierno provincial, y particularmente el municipal también presentamos algunas cosas. Y, bueno, esa precisamente era, es la idea, ¿no?, de trabajar para generar una sociedad mejor a través de lo que uno hace, que es la parte de la música, del arte, la cultura y la educación. Buen día. Lucas, ¿sos nacido ahí en la provincia de San Juan? Sí, sí. ¿Por qué eligieron Tierra del Fuego? Elegimos Tierra del Fuego primero porque es una zona fundamental para el país desde el punto de vista del conflicto de Malvinas, el sentimiento patriótico de su comunidad, el sentido de pertenencia, la lucha de, de, por, en una época donde, bueno, si bien respetando, digamos, las ideas de la sociedad, ¿no?, porque es una comunidad que tiene mucho vínculo con nuestro país vecino de Chile, pero, bueno, una época en donde había que, que luchar por el territorio y, y bueno, la permanencia de, 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 de los argentinos en el lugar, fue una, una lucha que, que, que favoreció para, para, para mantener el espacio, digamos, territorial, el sentimiento patriótico por, por el respeto del país, el, la valoración del mismo, la capacidad de trabajo que tiene el polino con, desde el punto de vista, eh, de, de su ideología cultural, que, 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 que hace que, que sea una provincia que, 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 con su zona industrial en Río Grande, ¿no?, y, con una conciencia de, de trabajo, que es un ejemplo para el país y digno a imitar por parte del resto de las provincias. Lucas, ¿el qué? Por un lado eso y por otro lado también la posibilidad de, de que hay muchas cosas que faltan. Bien. Eh, de punto de vista del, del, del área cultural y, es decir, es decir, políticas sociales y culturales, que ayuden a favorecer a, a la, a la sociedad. Es decir, tenemos índices de, de, de mortalidad por parte de, de, de la, de jóvenes, de jóvenes que se suicidan y de, eh, es decir, eh, es decir, eh, darle un, dar espacios de contención que, que, que favorezcan a, a, a esto, a la idea de que, eh, de, eh, por ahí muchas veces las, las políticas no, no contemplan en la parte de la cultura como algo, eh, como algo importante para la sociedad, que no es solamente de los recreativos, sino también desde, desde la esencia de, de poder, eh, favorecer el desarrollo de, 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 del bienestar social, de, 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 de las emociones, de la contención, de, de saber que una comunidad no solamente debe trabajar y, y servir a un progreso, sino también a su felicidad, su bienestar, el compartir, el, el sentir de comunidad, eh, eso, estos factores que son, son importantes que se pueden desarrollar a través de, de políticas sociales bien encaminadas con el uso de actividades artísticas, eh, y proyectos culturales que tengan una perspectiva de inclusión, una perspectiva de, para ese desarrollo. Está bien. Lucas, eh, por lo que entiendo, sos una persona muy joven. ¿Qué, qué, qué edad tenés? Y bueno, recientemente cumplimos los 34, hace uno. Ah, bien. Y cuando, está bien. Este, y bueno, y acá vos decías que te, te presentás en distintos eventos, esto, esto es así, qué tipo de música vos, eh, recordame qué tipo de música es la que hacés, si te presentás solo, tenés una banda. Bueno, mi nombre artístico es Jimmy Joe. Ajá. Eh, todos me preguntan por qué me, me escuché, en realidad no es que me lo puse yo, sino que, bueno, en la escuela me decían Jimmy, porque, bueno, era de esos típicos, tipo que, que están, estudian mucho, bueno, y en otra escuela me pusieron Joe, en una escuela técnica, acá en San Juan, y, bueno, porque, hay una historia, me decían el loco Joe, en una escuela, y en otra escuela me decían Jimmy. Claro, y ahí pegó el tiempo. Bueno, entonces, ahí, ahí me echó el nombre artístico, contando los dos nomes. Ahí está bien. Y bueno, hacemos música de, en general, lo que, el, el rock en español, eh, es argentino, tenemos esa, esa gracia, digamos, lo hablamos en un sentido, del desarrollo, de la cultura universal, del, el, el rock en español, sabe todo el mundo que es argentino, es decir, la mayoría de la, los artísticas más importantes del rock en español son argentinos, y, bueno, este espíritu del rock es lo que, por ahí, eh, lo que más no, no identifica, pero hago, eh, hago mucha, bueno, me he preocupado por, por analizar y tratar de desarrollar el traseo y, y la interpretación del distinto espíritu dentro de la, de la, de la, de la gama, digamos, de la amplia gama de estilos musicales que existen, eh, y, bueno, lo que medianamente también uno puede llegar a hacer, eh, y que pueda gustar también, eh, pero bueno, hacemos, sobre todo música, eh, de antes, en realidad, más, más que actual. Sí, yo tuve la oportunidad. También, de la gam鈴ía, beso, eh, de, al folclore, eh, tango, rock internacional. Yo, 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 tú, 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 tú. Yo, Lucas, tuve la oportunidad de, de escucharte en una confitería acá, de Río Grande, antes de contactarme con vos, y la verdad que el rock nacional te sale de diez, Era que nos íbamos a quedar hasta cierta hora Y llegó él Hasta que nos quedamos escuchando No, la verdad Y cómo lo interpreta Es como que lo estás escuchando al cantante Porque tiene ese trabajo de voz Que llega al cantante Tristemente En estos momentos no podemos pasar Ningún tema tuyo Pero en algún momento lo vamos a hacer Para que la gente sepa Algunos temas interpretados por vos También preguntarle a Luca Cuando va a andar por la provincia Para invitarlo también acá al piso Poder charlar más en profundidad Bueno, él nos decía que está por un tema personal Muy personal en su provincia Así que Luca No queremos robarte más tiempo Simplemente Cuando andes por acá Que no sé si me traza ahora en estos días O más adelante Poder contactarnos con vos La verdad que bueno Muchas gracias por su buena onda La idea es Realizar un proyecto En nación Para el desarrollo De esto que les he estado planteando Por el lado de los coros Y las orquestas Y bueno Ver qué viabilidad tiene para desarrollarlo en nuestra provincia Y si no, bueno, también Retornar a Tierra del Pueblo A seguir trabajando para Para que bueno Los gobiernos puedan entender también Que la cultura Es importante No solamente como una actividad recreativa Para la gente Sino que Son Aparte de ser votos Son Cuestiones fundamentales Para el bienestar social Para sacar Para sacar A los chicos De la A la juventud Y a la gente en general Del estrés De la vida cotidiana Para desarrollar mejores seres humanos Para ser más empáticos Para tener Una comunidad más fuerte En ese sentido Llevar alegría A la A la sociedad también Claro, sí Y vos como Ya pronto Yo te Tengo una pregunta Vos como director de orquesta ¿Cuál es el instrumento Que más le gusta A los chicos? ¿Al que más van? ¿O el que más fácil le parece? Calculo que la guitarra Claro Lo que pasa es que Las orquestas clásicas Generalmente No incluyen A la guitarra Claro Porque los barreros No están Pero hay orquestistas de guitarra Que se Proyectos que se podrían hacer También allá En la orquesta de guitarra Los chicos siempre Van hacia A lo que A lo más Más Parecido a A lo que tienen En En la La publicidad Digamos O sea La guitarra El piano Pero Pero bueno Cuando agarran El cariño A un violín Por ejemplo Un violín O Un clarinete O sea Es cuestión también De pedagogía De 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 cómo se genera Un espacio de contención Lucas No sé si te voy a meter En un brete O me voy a meter yo Pero puede ser Que el 13 de julio Del 2015 Por primera vez Se festejó El día internacional Del director de orquesta En homenaje Al célebre músico Carlos Kleiber Gracias a la iniciativa De Luca Llano Un joven alumno De la escuela De dirección de orquesta Un joven Sí, sí, sí Es una iniciativa La planteamos En el 2013 Sí Y bueno La Se aprobó Bueno Se realizó un movimiento A nivel internacional Bueno Comencé a trabajar Para que Para que Eso se fue a llevar a cabo Y bueno Después Sumamos firmas Sumamos instituciones internacionales Y bueno Comenzamos a A impulsar un movimiento Que Trajo aparejado Digamos La creación Del Día Internacional Y bueno Ya en los mil A partir del 2014 Se celebra El Día del director de orquesta El Día Internacional Como En el Trofeo de Chile En homenaje A Carlos Kleiber Y bueno Y a Lorin Marcel Porque actualmente Otro gran director También Ahí estuvo En el mismo día Y bueno Por el principio Eso fue un homenaje A Carlos Kleiber Como representativo De lo que tiene que hacer Un director Y bueno Lo logramos Con mucho esfuerzo Y bueno Gracias a esto Estamos Celebrando A los directores de orquesta Los días 13 de julio Como un homenaje A los que A tu lado Bien Lucas Bueno La verdad es que Un placer Que hayamos tenido Esta comunicación con vos Te vamos a dejar La invitación abierta Para cuando estés En la provincia Para que puedas venir Y que podamos Dialogar ¿Te parece? Bueno Muchísimas gracias Chico La verdad que Bueno Muy amable Por haberme Conocido Para la entrevista Y bueno Deseo que Que tengan una buena semana Y un saludo grande A la comunidad De Tierra del Fuego Un saludo A la También a la A la A la clase política En invitarlo A que analicen Esta posibilidad De que Las políticas Sociales Bien encaminadas Bien pensadas Para Para favorecer La contención Que la sociedad Necesita El político Tiene que estar En diferentes áreas Pensando en La necesidad No solamente Económica Sino En todos los ámbitos Que requiere Que requiere la La comunidad ¿No? Y bueno Invitarlos Lucas Por esta comunicación Y hasta la próxima Excelente jornada Para vos Bien Ahí hablábamos Claramente Absolutamente De acuerdo Que desde la contención Emocional Es muy importante Lo que se hace en cultura Claro Por eso se trabaja Y se debe trabajar Se debe trabajar Esa sería Las palabras En todas las áreas Para poder hacer Estos abordajes No solo lo hablábamos Ayer Mario Es el señor Que vino Mario Nieva El tema De la cultura También puede hacer Acompañamientos Y abordajes En situaciones Para las juventudes Para los niños En situaciones De vulnerabilidad Y es una herramienta Muy importante Este muchacho Lo ha logrado Imaginate Que ha logrado A nivel mundial Y es una herramienta Si querés un cambio Que te haga ver Y sentir bien Salón Franco Ariel Salcedo Es el lugar Que estabas buscando Realizamos cortes Alisados Tratamientos Y color aplicando Todas las técnicas Y hay que destacar Todas estas cosas ¿No? Este Vos sabés que nosotros Tuvimos hablando Con Luca Llanos ¿Sí? Un cantante Un director de orquesta En este momento Está fuera de la provincia Y él nos contaba Sobre un proyecto Que ha presentado Este Al municipio ¿No? Al área de cultura También No sé si estás En conocimiento Carlos A ver No La verdad que Quizás sea Otro municipio Pero a ver Contame No, no, no El municipio De Río Grande De Río Grande Claro Luca Llano Él es director De orquesta Fue quien hizo Accionó en su momento Para que desde El año 2015 Si mal no recuerdo 17 Se festeje El día del Director de orquesta No sé si tenés Conocimiento Creo que proviene De la provincia De San Juan De San Juan Sí, sí, sí Ha tocado Creo que con la orquesta ¿No, Caro? Ha tocado Sí, creo que sí Que tocó con la orquesta O tocó con la banda Pero bueno Seguramente Después te podemos pasar Por privada Te podemos pasar El número De teléfono de él Para que te pongas Si vos crees necesario Para que te cuente Un poquito más En profundidad Sobre un proyecto Que va No solamente Que lo ha presentado En la municipalidad Lo presentó En la provincia Lo está a punto De presentar En Nación Y la verdad Que es un proyecto Muy abarcativo Y tiene que ver ¿No, Pato? Con Con la Sí, sí Con todo lo que Tenga que ver con Todo lo que tiene que ver Con el arte El trabajo que se hace Desde Cultura ¿No? Carlos te comento Mira, es el 13 de junio Del 2015 Por primera vez Se festeja El Día Internacional Del Director de Orquesta En homenaje Al célebre músico Carlos Kleiber Y gracias A la iniciativa De Luca Llano Un joven alumno De la Escuela De Dirección de Orquesta Y Banda Maestro Navarro Esto en La ciudad De Huelva En España Este es el muchacho Que dice que se acercó ahí Que hace un año Aproximadamente Que está Igualmente Seguramente Después se pone En contacto Le vamos a pasar El número a Carlos Para que se pueda Arriba Foguinos Desde el corazón De la isla Para toda la provincia Actualidad Economía Política Y toda la información Que necesitas Para arrancar el día Por la red Tierra del Fuego FM 93.9 Río Grande Y FM 98.7 Toluín Arriba Foguinos Eres Y Vámonos Vámonos Gracias.